pero en el caso de nano yo creo que todo el que le decía mire voy a hacer esto todo le le dan un consejo a usted y hasta que uno digamos que usted lo aconsejaron y él no hizo caso pero se fue ahora ya él puede ver la realidad pero es bueno como dicen algo porque se engaña uno y se quita ese capricho esa huya esa necesidad de esa gana y dice uno pues es cierto lo que dice mi lugar en la cabeza no es todo lo por meterse en mi vida tres días cuatro días yo lo camino decían de sea y una maleta también que haya tener que trabajar más de las cinco de la mañana para mí no es nada pero se siente se siente se siente hay un tiempo que ya cuando tienes dos tres años con la misma rutina cansa cansa nos llevamos a las ocho y nos regresamos a las cuatro y media si por un trabajo normal pero ahí estaba prácticamente de vacaciones pero ya cuando cuando ya ya hay una responsabilidad en clima severo como calor o frío extremo y estar trabajando como te digo doble tiempo para poder hacer dinero desde las cinco de la mañana llegar a la casa a las doce una la madrugada porque tengo que trabajar dos trabajos y que previamente es de lunes a domingo papá entonces cuando uno dice que estoy haciendo aquí va me estoy matando me está acabando con mi vida porque quieras o no tu cuerpo al final reciente todo eso ya al final así que es yuca pero pero qué bueno que es bueno que lo vivió aparte al menos una parte y pues ya de aquí para allá las decisiones que tome ya lo puede hacer ya enfocado en lo que acaba de o sea ya ya tomando en cuenta lo que acaba de pasar pues si decide quedarse está bien y si decide otra vez intentarlo pues ya sabe a lo que va por lo menos una idea general de lo que puede pasar y piense que es lo que lo que usted le dice de que tal vez lo que dice no no me quiero ir ya pero después lo quiero estar en donde les dice que yo tengo yo tenía un día pero ya murió de que el regreso a estados unidos el el dos veces se fue para estados unidos y en las dos veces le fue mal a la primera los secuestraron y en la segunda él vio así como personas que se fueron que se subían al tren y se les iba toda la mitad del cuerpo y antes y al principio no yo no voy después venía él el mismo reunía a la gente para ir para irse para estados unidos y el niño lo hacía solo por querer irse ya no estará en el salvador el pollero la cuenta el pollero y pues la verdad que se sufre en ese camino y pues lo de nano puede servir tal vez para muchos jóvenes como nano dijo voy a contar lo que me pasó lo que viví porque tal vez mi historia le puede servir a algún joven que quiera tomar ese camino y pues la verdad que se sufre yo lo único que le puedo decir es que si alguien manda a traer bien a una mujer o un hombre de que de que sostenga o sea a tener paciencia si yo por eso y también en todo el camino hay mucho pero mucho peligro hay también que si de que siempre cuando hay en el camino llenen un poquito de dinero pero bien escondido bien pero bien escondido pero allí ni los huevos son escondidos y te revisan tiene que escondido en la ropa pero hasta dónde anda hasta donde piensen que no no puede llevarlo a mí es de lo que me molestó porque porque no daba nada de dinero nada nada si yo hubiera andado por menos unos 500 pesos para el aeropuerto incluso cuando garza se fue también me mandó unas fotos así de como las maletines que ocupaban pero son unos churros grandísimas que tienen que llevar en la así así decían a no así decían a nada y así va a la casa si quiero ver que los soldados Y que llevan ahí pues, que llevan ahí, provisiones Llevan bolsas de vodka, llevan galletas, también llevan tortillas de harina, frijoles y anzueros También bolsas de sardinas, y llevan agua O sea, preparándose para lo que viene, pero si en el camino se lo van consumiendo y va haciendo más pequeña Poco a poco Un día, una comida nada más Y así van a tener algo Ajá Y dice de cárcel que todavía ahí le faltaban unos calones de aquí Ah, y en el agua, en las manos agua todavía, en cada mano Bailada Y bueno, todos llevan un calón de agua, pero si yo me llevaba la mochila, mi calón de agua se la llevaba el que llevaba la mochila Y si yo le ayudaba Si yo le daba mi mochila a alguien más, yo llevaba el calón de él y mi calón, o sea, siempre iba a ocupar mis dos manos Siempre iba a cargar Siempre iba a cargar de un aparato Sí Ah Yo por eso no me quiero ir Ah, chiquilín Ah, chiquilín Ah, chiquilín La chiquilín No quería ir más, estoy llorando Yo ahorita ni sé chiquilín No quería ir más Sí No, yo no quería ir, la chiquilín no quería ir ¿Vas que no chiquilín? Ahí está la respuesta por lo que quieren ahora Sí Ajá Yo ahorita ni sé cómo es, porque no controlo como el sueño A venir desorientado, prácticamente no hay que volver a vivir, como te digo Y volver a acostumbrarte a la rutina normal Ajá, que es de dormir Cuando es día, cuando es noche Y ojalá que cuando duerma, no nos vayas a tener así como pesadillas Pesadillas, también Ah, chiquilín Ah, chiquilín, quema de pastillas No No ¿Este puede ayudarnos a dormir? No 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 Solo el sueño, nada más Y bueno, así como ahorita, como tengo tres días, no No tengo como el sueño completo No Ahorita que llegue, con bañate, todo eso está, no, pero siempre anda chiquiatando a los médicos exámenes eso de la pica de la garrapata si tienes que hacerte exámenes porque no no es ponzoña la garrapata tramite una enfermedad que la contaminan así que es mejor hacerte el examen el chequeo médico examen de sangre alejandra o quería pagar la cuenta esta ocasión de verdad 1932 y cuando hay faltó el postre de verdad y bueno que faltan los helados afuera entre 7 o 755 260 dólares 255 dólares camarada lo cuando fui a donde es que fuimos y salió eso a los naranjos fuimos y pedimos desayuno pedimos desayuno y que más pedimos y no todos pidieron nombre ni por cerca si lo más barato pedíamos y salieron son casi 300 dólares y ahorita 255 255 255 y ahorita la bañada la gran comida y todo grande pobrecito poco no pero va la Johanna ahí anda la Johanna va Johanna la Johanna y anda dispuesta a manejar va Johanna si yo también si no hay si quiere ah también la ve si yo también bien dormido pero manejo yo quiero manejar si claro no 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 y si quieres pagar también quién puede pagar vaya a ver si ay que rico mire yo estoy pagando hoy tiene que firmar va va firmar aquí si le voy a cobrar los mil 932 caballero porque como aquí ya no me va a tirar a mí en sí 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 no no hay problema ahora es y uno del 04 del 22 mil 932 mil 932 andai en 1962 bueno miren cómo quedó esto quedó limpio miren y aquí como quedó miren que no levantó la don joni quiero ver vos ya se fueron vos vuela bueno bueno chicos hasta aquí llegamos y hasta aquí lo vamos a despedir porque porque nos vamos así que ahora si nos despedimos adiós